Adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríe El modo En que a veces Tú me riñes Adoro Las cosas que me dicen Nuestros ratos felices Yo los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Es que Eres mi existencia Y mi sentir Eres mi lunar En mi sol Eres mi dosis De amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios Que hay en tus labios rojos Adoro Hasta cuando caminas Hasta cuando suspiras Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Estre muy cerca En mi De mi No separarme De ti Es que Eres mi existencia Dice en ti Eres mi lunar En mi sol Eres mi noche De amor Yo, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, te adoro, vida mía. Gracias por ver el video.